Esa que yo conocí Que mi cariño le rí Esa hoy anda por las calles Desfrazando sus pesares Con un aire muy feliz Regala cariño es falsa Y a todo dice que sí Se olvidó de la decencia Y perdió toda la pureza Esa que yo conocí Y esa que yo conocí Ya no le quedan ni sus queridos Todo lo que ya han vivido Lo bueno que ya ha tenido Lo ha vivido junto a mí Les extraña la sonrisa Desde aquí aprendió a fingir Una risa que agoniza Y en todo se armoniza Y esa que yo conocí Y ya que yo conocí Esa que yo conocí A todos dicen que sí Desentraña la sonrisa Desde que aprendió a fingir Y una risa que agoniza Y a todos dicen que sí Por el mutera Esa que yo conocí A todos dicen que sí Toda la conocí en la calle Y le juro, caballero Porque la saqué en el fango Y sin ella yo me muero Esa que yo conocí A todos dicen que sí Punto nomás Todo se acabó Punto nomás Todo terminó entre tú y yo Esa que yo conocí Yo la conocí en la calle A todos dicen que sí El amor y el interés Se fueron pa'l campo un día Y así me pasó lo mismo Que el diablo me mandaría Y esa que yo conocí Yo Sí A todos dicen que sí Ahora que Voy a bailar con Pupio Música Esa que yo conocí Esa que yo conocí Esa que yo conocí A todos dicen que sí Esa que yo conocí A todos dicen que sí Paso la noche soñando Soñando en tu amor Tú no sabes cuánto te quiero Tú no sabes quién soy yo Esa que yo conocí Esa que yo conocí A todos dicen que sí ¡Suscríbete al canal!